Y ya está con nosotros, Quique. Bueno, ya eres parte de la casa, Quique. Siempre con esos mensajes tan hermosos que nos das. Pero sobre todo, la esperanza de que sí se puede salir adelante. Hoy con un tema de cómo motivarte en esos momentos difíciles. Sí, es un tema que me han preguntado mucho en las redes sociales. Siempre me están comentando cómo encontrar motivación en momentos fuertes. Porque sí, pues obviamente es fácil hablar de motivación cuando te está yendo bien. Cuando tu vida está a todo dar y no tienes ningún problema. Pero esos momentos difíciles es donde es complicado encontrar la luz. Donde ver un rayito para agarrar motivación. Y ahorita queremos hablar acerca de eso. Algunos tips que a lo mejor y pueden ayudar. Herramientas, porque te pasa algo que te sacude. Yo siempre digo que son situaciones como el tsunami. Que llega y se lleva todo. Y bueno, te vas y te acuestas. Y como que de repente no quieres pensar. Yo creo que es lo que menos debes de hacer. Sí, aquí por ejemplo, un consejo que yo les puedo dar. La vida tiene sus estaciones del año. Entonces los problemas vamos a relacionarlo un poco con el invierno. Y así como el invierno tarde o temprano se va. Y llega el verano y el otoño. Hay que tener eso en cuenta. O sea, el problema no está para quedarse. El problema tarde o temprano se tiene que ir. Es hacernos a la idea de eso. Tener un poquito de paciencia y saber que no hay mal que dure 100 años. Entonces ya con eso tenemos una esperanza de decir, bueno, o sea, tengo este problema ahorita. Déjame buscar la solución. Calmarme porque sé que tarde o temprano va a pasar. Así pueda pasar un año, puedan pasar dos. Tarde o temprano tiene que pasar este problema. Y ponerte en movimiento, ¿verdad? Un poquito porque de repente te paralizas. Yo siento que hay situaciones que como si respiraras y te quedaras así en congelado. Entonces, peor, ¿no? Como ponernos en movimiento. Pero ¿cómo, Quique? ¿Cómo ponernos en movimiento cuando no tienes ni el humor ni la fuerza? Es bien sabido y eso lo vi en estadísticas. Dicen que si tú te pones a ayudar a otra persona con sus problemas, tu problema llega a ser a segundo término. Entonces, es otra manera también de, es otro tip que también pueden tomar. Empezar a ayudar a otras personas. En mi caso, por ejemplo, yo que empecé a platicar con chavitos que tenían cáncer, una enfermedad que yo tuve, me motivó y me ayudaron más ellos a recordar por todo lo que había pasado y disfrutar todo el tiempo mi vida, ¿no? Entonces, a lo mejor yo tenía muchos problemas, pero al apoyarlos a ellos y ellos me apoyaran a mí, viéndolos felices y dándome consejos y todo, eso hizo que mis problemas pasaran a segundo término. Yo quiero hacerte una pregunta, Quique Guajardo, ¿en algún momento sentiste que no podías más? ¿Te diste por vencido o nunca pasó por tu mente? Sí, pasó por mi mente y ese es el tercer tip que les quería dar. Pasó por mi mente muchas veces, yo en un momento yo pesaba 50 kilos, era un esqueleto completamente y ya la fiebre y las infecciones ya me estaban ganando. Ya no era cuestión de acá, sino físicamente, que eso es todavía peor. Exactamente, mi cuerpo ya no resistía más y yo me acuerdo que en las noches yo le decía a Dios, por favor Dios, si es tu voluntad, yo ya me voy, pero si es tu voluntad que yo me quede aquí, te prometo que le voy a sacar provecho este día y así me levantaba todos los días, ¿no? Entonces, es el tercer... Con una ilusión. Una ilusión es el tercer tip que yo les doy. No hay persona de carne y hueso que pueda entender a lo mejor el sufrimiento por el que estén pasando. A mí, en mi caso, me funcionó el acercarme a Dios, el apoyarme a Dios y pues es otro consejo que les quería dar. Fíjate, Quique, que fui al cine a ver una película de Amor por Sorpresa y hablan como te pueden ayudar a hacer un viaje especial, pero un viaje al más allá. Dicen que es más frecuente lo que uno pensamos. Yo creo que no, hay muchas herramientas, hay mucha gente que puede ayudarlos. Quique es un ejemplo claro, precisamente, de que si se quiere, se puede salir cuando uno se lo propone. Sí, muchas gracias. Gracias. Quique, ¿dónde pueden localizarte? Sobre todo mamás que están preocupados por sus adolescentes que estén pasando por un bachesote como es. Sí, en Facebook y en Instagram, Quique Guajardo con K. Mi mail es enriquegemotiva.com para conferencias. Me voy a presentar el 8 de septiembre aquí en Monterrey. Luego les estaré diciendo el lugar y dónde van a estar los boletos para que nos puedan acompañar y llenar como el año pasado.